Cada vez, cuando yo lo saqué de aquí, desde tu casa, yo llegué a San Pedro Sula, y yo lo fui a dejar en el hotel, yo lo dejé en el hotel a ustedes, te dije a ti, Jason, María va a dormir con Terrayaki porque es su esposo y tú vas a dormir en tu cama, ¿te lo dije? Sí, pero ya no sé. Porque la gente está diciendo aquí que yo tengo que ver como que yo los andaba grabando a ustedes, haciendo cosas indebidas, para que digan lo que ustedes, que queden a favor mío. Es que, después de lo que damos, vienen pagando. Esa es patracho, viene pagó a mí, los patrulleros. Tiene el de él, me vuelvo a ver. Ahí va, la que no voy a hallar, sé. ¿Por qué no te llevé a Tehu, Jason? Porque Gaby Pérez estaba en tela, y nosotros íbamos a ir a ver, se lo dije de verdad, madre, vamos a ir a ver a Tehu porque la muchacha está allá que te quiere conocer. ¿La conociste a Gaby? ¿Qué te dijo cuando la viste? ¿La abrazaste? Mira, ella es una muchacha que ha ayudado mucho, ella te ayudó también para la medicina, ha ayudado mucho. Habla, dile a ella. Cuando yo lo saqué de aquí, desde tu casa, yo llegué a San Pedro Sula, yo lo fui a dejar en el hotel, yo lo dejé en el hotel a ustedes, te dije a ti, Jason, María va a dormir con Terrayaki porque es su esposo y tú vas a dormir en tu cama. ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? Sí, pero yo no sé. Porque la gente está diciendo aquí que yo tengo que ver como que yo los andaba grabando a ustedes, haciendo cosas indebidas, para que digan lo que ustedes, que queden a favor mío. Es que después de lo que daban, vienen pagando. Esa del catracho que me pagó el mil, los cuatro días. Ajá. Tienes de él, me vuelvo a ver. Ajá. Tienes de él, me vuelvo a ver. Ajá. Ajá, porque no lo llevé a Tehu. ¿Por qué no te llevé a Tehu, Jason? Porque Gaby Pérez estaba en tela. Y nosotros íbamos a ir a ver. Se lo dije, ¿verdad, madre? Vamos a ir a ver a Tehu porque la muchacha está allá que te quiere conocer. ¿La conociste a Gaby? ¿Qué te dijo cuando la viste? ¿La abrazaste? Sí. Mira, ella es una muchacha que ha ayudado mucho, Jason. Ella te ayudó también para la medicina. Ha ayudado mucho. Habla, dile a ella.